¡Suscríbete al canal! Pero se me viene dando desde que llegué a Cristal. Estoy feliz más que todo por las cosas que vengo logrando con el equipo. Y eso es muy importante para mí. ¿Lo más difícil del partido? Lo más difícil del partido creo que fue agarrar nuestro ritmo. Pensar en nosotros es muy importante. Cuando lo logramos agarrar creo que se marcó una diferencia. Gracias.